Estamos con Fernando Krishmar, él es director del documental Ceremillones, integrante de DOCA, que es una asociación de documentalistas, integrante también de la red de documentalistas argentinas. Te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí a Canal Abierto. Bueno, en un año, el 2017, seguramente no va a ser recordado como el mejor año para el cine argentino, ¿no? No, con el agravante de que venimos de muy buenos años, ¿no? Por ejemplo, ahora en este mismo momento hay cuatro películas argentinas en competencia en el Festival de San Sebastián, lo cual, digamos, habla de una cinematografía bastante pujante a nivel internacional como imagen del país, pero también aquí, ¿no? En el 2015 se llegó a un 17% del corte de taquilla de películas nacionales, cosas que no suceden ni siquiera en países con cinematografías nacionales de la tradición de Francia, España e Italia, ¿no? Entonces, bueno, es como cuando alguien no está enfermo y le hacemos quimioterapia, ¿no? Es un problema bastante serio el que estamos enfrentando porque, bueno, hay toda una... Están tratando de generar mediáticamente con operaciones muy barretas de comunicadores, realmente operadores como Majul y, bueno, algunos otros, evidentemente mandados por sus patrones y quienes le ponen tanta pauta, están, digamos, tratando de crear la leyenda del cine argentino corrupto, ¿no? Y el cine argentino, la realidad del cine argentino son 200 películas que se hacen con muchísimo esfuerzo, que han de trabajar a mucha gente y que son, digamos, parte del acervo cultural de nuestro país y parte de la imagen del país en el exterior, ¿no? Lo cual, digamos, hace especialmente grave este ataque del nuevo director del Inca que no tiene consenso de nadie y sus antecedentes son haber sido director de Venus TV, haber sido amigo de la infancia de Macri y haber puesto en distintos puestos gerenciales a gente de distintas entidades del grupo Clarín, como Radio Mitre, del cual surgió Yoka, el actual gerente de administración del Inca, echando a otra gente con la excusa de que eran los gerentes K, cuando en realidad muchos de ellos eran agentes de carrera o que habían ganado por concurso, ¿no? Han hecho una especie de limpieza étnica y pusieron un equipo de liquidadores, ¿no? Esa es la realidad, como hacen muchas veces estos grandes burgueses en algunas empresas como para armar sus negociados, ¿no? Pusieron un grupo de abogados que vienen de intereses totalmente ajenos y opuestos al cine nacional y de grandes empresas concentradas, ¿no? Porque el grupo Clarín tiene Patagónic, que en realidad no tiene Patagónic, tiene un 30% de Patagónic, el otro 30% es de la Disney y el otro 30% es de Cine Color, que es una empresa que hizo su fortuna a partir de que Pinochet les dio Chilevisión, ¿no? Que era estatal y se las regaló prácticamente. O sea, estamos hablando de que un plan para financiar a grupos que... Para financiar a la Disney, concretamente, ¿no? Lo cual, digamos, teniendo una cinematografía como la actual, que realmente tiene, te digo, gran impacto en el público argentino y un muy buen impacto internacional, bueno, es prácticamente una política criminal, ¿no? Esto ustedes, el año, este año, a comienzos de este año, allá por marzo, abril, hubo un estado de movilización importante de la comunidad audiovisual de nuestro país. Una de las cosas que desató fue la remoción del anterior director del instituto, que era alguien de Patagónic, Alejandro Caceta, y hubo una amenaza de querer meterse o querer vaciar lo que es el fondo de financiamiento, que por ahí estaría bueno para aquel que no sabe, y ante tanta por ahí cosa que uno piensa, bueno, con lo que se hacen en todas estas 200 películas, ¿se podrían hacer los hospitales o se les podría pagar a los jubilados? Bueno, este fondo viene, digamos, del Fondo de Financiamiento de Fomento al Cine Nacional, viene de la Ley de Cine, que es una ley del 94, pero es un fondo que existe hace como 60 años, porque Argentina es de los pocos países que incluso, hasta en dictadura, ha conservado cierta presencia del cine, incluso en momentos muy críticos del país, o sea, el cine argentino tiene una continuidad desde 1907, justamente mi bisabuelo Mario Gallo fue el primero que hizo una película que se llamó El Fusilamiento de Dorrego, aunque otros dicen, y instalan el día del cine el día que hizo la Revolución de Mayo, pero bueno, en mi familia se dice que fue El Fusilamiento de Dorrego, o sea, desde 1907 en adelante existe la industria del cine argentino, es una industria más que centenaria ya, y te decía, sí, el Fondo de Financiamiento del Cine, por esta ley de cine que salió en el 94, no por obra y gracia de Menem, sino por la pelea de los directores, los productores, los actores del sector que querían, digamos, un financiamiento genuino, sale de un 10% de la entrada y un 25% de impuestos a la publicidad y al lucro que hay en los grandes multimedios a través del AFSCA. Entonces, digamos, es dinero que surge de la misma industria audiovisual, no es que se le saca a un colegio, a una autopista, como dice Majul, por ejemplo, en el último programa, lo vi esta mañana y estoy un poco indignado, sabe perfectamente que está mintiendo, sabe que es un dinero genuino, propio de la industria y del movimiento que genera la industria del cine, que retorna muchísimo más a las arcas estatales de que las arcas estatales ponen, por esto mismo que te digo, es un fondo genuino, no es que, digamos, se deja de hacer una autopista, un colegio, un jardín de infantes y se hace una película, lo cual sería, en mi opinión, en este país casi criminal, pero no es eso lo que está pasando. Sí, esto, bueno, aquellos conflictos del mes de comienzos de año, se le suma ahora lo que es, la semana pasada salió el decreto 942, de que reglamenta de alguna manera la ley esta del 94, se puede ir re-reglamentando, es lo que hace el gobierno, y que es puntualmente lo que ustedes ven que sería un golpe de gracia para el cine argentino. Bueno, actualmente la mayor parte de las películas se hacen por lo que se llamaba la segunda vía de fomento, la palabra fomento en estos nuevos decretos desaparece y se pasa a la palabra financiamiento, que no es un tema menor, porque es casi un aspecto filosófico del fenómeno. O sea, el cine es una industria y es un arte, y el Estado, por supuesto, tiene la obligación de financiar la parte artística, que es donde están justamente aquellos que no tienen acceso de forma privada a hacer sus primeras películas, y eso era un poco lo que pasaba. Los pequeños y los medianos se financiaban por el fondo de fomento y de allí salieron las grandes películas que han ganado festivales y que han estado por todo el mundo en estos años. Las películas de industria, me casé con un boludo, las que hace justamente Patagoning, no salen, digamos, del estrecho consumo interno porque realmente son productos pensados justamente para hacer taquilla, que no necesitarían, teniendo multimedios y empresas tan poderosas como la Disney, como Artear detrás, el financiamiento estatal. Estos decretos hacen justamente todo lo contrario. Ellos tienen la posibilidad de acceder a un 34% de aumento, las otras tienen un 21% de aumento, pero además lo más grave es que hacen pasar, digamos, ahora el financiamiento, como lo llaman eso, y no más el fomento, a través de entidades bancarias con las reglas que tienen las entidades bancarias. O sea, los directores de cine van a tener que hipotecar sus casas y los productores con, digamos, el agravante que establece prazos muy rígidos que muchas veces no se pueden cumplir en una industria que se hace realmente a pulmón, porque muchas veces vos quedás en filmar un mes y terminás filmando 11 meses después. Entonces, si incumplís eso, te ejecutarían ese crédito como a cualquier hijo de vecino que no paga. O sea, hemos sacado un cálculo que con menos de 8 millones y medio de pesos de capital es imposible filmar. Con lo cual, prácticamente el 90% del cine que se está haciendo hoy en día tendría que dejarse de hacer. Con lo cual estamos hablando de cientos de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, porque no solo trabajan 30 actores, 100 extras, un plantel de más de 100 técnicos en una película de largometraje, sino que además también hay proveedores, hay alquileres, hay catering, hay un montón de gente que trabaja. Todo esto en el rodaje y después en la distribución está la publicidad, los que pegan carteles, los que los diseñan, etcétera, etcétera. Con lo cual es un arte multiplicador al convertirse, al devenir industrial, por más que surge artísticamente, es evidentemente una fuerza realmente importante en el mercado, así de trabajo. Entonces todo esto se va a reducir y evidentemente este gobierno apunta a la concentración económica como apunta en muchas otras industrias, no es que es una novedad. Lo que pasa es que acá hay un montón de gente de gran capital simbólico que se va a enfrentar a esto y se van a encontrar realmente en ese sentido con una dificultad para imponer esto, sobre todo con alguien tan ilegítimo en su cargo como es el presidente Hayek, que realmente no tiene nada que ver con el mundo del cine y realmente lo demuestra con esta torpeza de estos decretos y sus anexos. Esto abarca, no es algo puntual, ustedes son documentalistas, pero abarca a toda la actividad. Abarca a toda la actividad porque nosotros como documentalistas en la mayor medida hacemos las películas por la vía digital, que es una pequeñísima vía de fomento que abarca solamente el 5% del fondo de fomento y hace la mitad del cine argentino, pero muchos ya hemos hecho una, dos, tres de estas películas por vía digital con muchísimos sacrificios prácticamente sin cobrar los directores y muchos de los cabezas de equipo y apuntamos a pasar a hacer películas medianas que serían estas que entran dentro de lo que antes se llamaba segunda vía y ahora con el nuevo plan de fomento se llaman audiencia media. Esto es lo que eliminan. Entonces pasamos a tener concursos meritocráticos, 30, 40 películas de concurso y 10 películas de gran industria, contra las 200 que había, con este esquema nuevo que quieren imponer. Digo quieren imponer porque hay una resistencia masiva que prácticamente abarca desde las productoras, yo no diría, mediana, casi grande alguna de ellas, hasta los últimos y más humildes documentalistas. Estamos todos en un estado de movilización que se va a ver y se va a plasmar el jueves en la puerta del instituto a las 18 horas. ¿Esto todo se cambia mediante un decreto? Mediante un decreto, sí. Esto incluso lo que comentabas recién de lo del 5% de ustedes, ¿eso queda eliminado mediante un simple decreto? Todavía no, por suerte, y no creo que se quieras meter con los documentalistas que somos los más combativos, aunque ya tuvimos algunos síntomas de intento de censura en nuestros comités. Y, por ejemplo, nos pusieron un tipo en una reunión, a decirnos que rehagamos algunas actas, es de destacar que los concursos documentales son de los más transparentes porque hay seis asociaciones de documentales reconocidas por el Inca y cada una de ellas elige democráticamente un jurado, lo cual garantiza una variedad de temáticas, de miradas, de estéticas y de puntos de vista incalculables, porque todo surge de una discusión entre gente que piensa absolutamente distinto y a la vez los socios se enteran de cómo fueron esas discusiones. Y esta variedad, esta diversidad que logramos producir, bueno, nos han citado a reuniones para que modifiquemos actas, nos han puesto gente de la oficina de anticorrupción a decir que el Inca está bajo la lupa, que yo vengo de fabricaciones militares y he visto cómo las balas que faltan en Rosario después aparecen en manos de los narcos, y cuestiones así amenazantes que no tienen nada que ver con lo que es una industria virtuosa como la nuestra y en particular el documental, donde nadie, no solo que nadie no hace un mango, sino que estamos aportando realmente un bien cultural que luego, no solo, muchas veces hace bastante taquilla, por ejemplo, Seré Millones, la que vos nombraste, metió 10.000 espectadores en una sola sala, porque no puede entrar más a ninguna otra, porque están todas en manos de distribuidoras extranjeras a las cuales no le interesa el documental, y en El Gomón metió 101 espectadores por función, metió por función más que Relato Salvaje, para que te des una idea. Está bien, ellos metieron 4 millones, nosotros 10.000, pero estuvimos en una sola sala ocho semanas y nos sacaron, porque había tantas películas de El Gomón, en una semana que tuvimos varias veces lleno total, o sea, no hay más localidades. O sea, para que te des una idea de la injusticia del sistema de distribución. Pero más allá de eso, algunas meten 1.000 o 2.000 espectadores, pero después, el recorrido que tienen en escuelas, en universidades, en la web, en institutos de investigación, en distintos movimientos populares, porque abarcan temas tan variados como los pueblos originarios, que hay que ver la campaña que están haciendo vergonzosa con lo de Santiago Maldonado y el ataque a los mapuches, la simplificación que hacen. Y nosotros tenemos por lo menos 10 películas sobre el pueblo mapuche que van a la profundidad de su problemática, tanto política, social, su cosmovisión del mundo y todo eso, porque un documental lleva un año o dos años por lo menos de trabajo de investigación en las comunidades, que esta gente simplemente le ordenan, anda a decir que los mapuches son de ISIS y empiezan a decir cualquier boludez, que es lo que está pasando. Lo nuestro es muchísimo más profundo, por lo tanto después se sigue mostrando en institutos antropológicos y en distintos lugares, porque justamente la imagen de este tipo de movimientos, ni que hablar de la historia de los anarquistas, porque dicen que son películas K de los 70. No señor, hay un montón de películas sobre los 70, que fueron años muy traumáticos en la Argentina, pero hay del movimiento anarquista, sobre la campaña del desierto, sobre la guerra del Chaco, te estoy nombrando así, se me ocurren las que yo vi, porque son 700 en los últimos 10 años, es imposible verlas todas. Y te digo así, las primeras que me vienen a la cabeza hablan de esa variedad de temas, el tema de género históricamente en el presente. Hay una que se llama Cada 30 horas, que tiene que ver con la situación de los femicidios, que se hizo mucho antes incluso del Ni Una Menos y que ahora ha cobrado muchísima vigencia. Hay una que se llama Parir, sobre cómo el parto se convirtió en un negocio y se hacen cesáreas a la fuerza y otra forma de pensar la cosa. Bueno, todas películas que van a la profundidad del tema y que no hay que medirlas por la taquilla, hay que medirlas por el capital cultural y la diversidad de miradas que le agregan al acervo cultural del país. Pero bueno, a veces pedirle a un tipo que viene de dirigir Venus TV esto, es pedirle peras al Olmo. Pero bueno, eso es lo que puso el gobierno ahí. Recién fuera, antes de entrar, de algunos avances que se habían producido durante el gobierno anterior, pero que habían sido, que nunca terminaron de quedar firmes. Bueno, es como todo, fue amor y lucha de parte de algunos. En el caso de nosotros, los documentalistas siempre tuvimos que pelear en la calle. O sea, había una idea en ese sentido bastante direccionada al gobierno anterior de imponer sus criterios. Nosotros logramos estos subsidios, logramos esta transparencia que te digo de elegir nosotros los jurados. Digo, nosotros, no nosotros como personas, sino las entidades en asamblea de documentalistas, cada uno nombraba a sus jurados. Esto estaba en la primera ley que se logró con pelear en la calle, pero después la cambiaron y le sacaron eso de la letra. Se llegó, por nuevas movilizaciones, a que eso se mantuviera en los hechos, aunque no estaba en la letra. Sucede un poco como le sucede también a los estatales, que muchos están precarizados y no se los efectivizó, por más que se hablaba a veces en nombre de lo nacional y popular. Y muchos trabajadores estatales siguen estando hace 14, 15, 20 años con un contrato todos los años, con la espada de Damocle arriba de la cabeza de si le van a renovar o no el contrato. Bueno, a nosotros nos pasaba lo mismo. O sea, había avance, hubo cosas muy interesantes en el anterior gobierno, pero también hubo mucha pelea de parte de nosotros. O sea, decirnos a nosotros, cineastas K, cineastas de reato K, solo puede entenderse en tipos que conan 600, 800, un palo de subsidios del gobierno y de pauta oficial por sitios web que no ven ni siquiera los parientes porque dan asco. Esa es la realidad que tenemos. Nos están atacando los Majul, los Nueva Arecio, los Lanata, todos esos atrapas a sueldo que deberían avergonzarse de plantear que tienen la misma profesión que Rodolfo Hugo Chiquiaro Aldo Conte. Sí. Ustedes van a estar ahora el jueves, contabas, estabas convocando, después vamos a repetir bien la convocatoria. Pero bueno, una movilización uno piensa que se hace cuando los canales de diálogo se rompieron o están prontos a... ¿Qué instancias tuvieron de acercamiento al gobierno, las autoridades del instituto, desde que empezaron los conflictos hasta ahora? Eso es lo más gracioso, porque nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer, no tenemos muchas dudas. Si nos sentamos con vos funcionario, te planteamos claramente esto, 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 no es que tenemos demasiadas discusiones entre nosotros, porque ya sabemos lo que queremos. Nos llamaron a 6, 7 reuniones, está la gerente de Fomento comiéndose una manzana, anotando, no sé qué, después te dice ay, mandame de nuevo lo que quieren porque no me quedó claro, te caminan, te caminan, te caminan, y después sale un decreto donde no hay una de las cosas que vos le planteaste, las más sencillas. En el caso de nosotros, encima, los documentalistas, no es una cuestión económica, porque nosotros hacemos con el 5% del fondo de Fomento la mitad de las películas que se estrenan en este país. Entonces, es otro el problema, es un problema político. Les jode que haya películas de anarquistas, les jode que haya películas de la lucha de las mujeres y las feministas, les jode que haya películas de los pueblos originarios, les jode que haya películas de la historia del movimiento obrero y sus luchas, eso es lo que les jode a esta gente. ¿Por qué? Porque están con Benetton y no están con los mapuches, es muy sencillo, es exactamente lo mismo que pasa en cualquier otro rubro. Y esos funcionarios, Viviana Dirolli, Ioka y toda esa gente, van a quedar inscriptos como los tipos que quisieron entregar este cine a las multinacionales, pero no se lo vamos a permitir, porque nosotros estamos muy claros en política y vamos a estar en la calle el jueves con un montón de gente, pero mucha, mucha gente va a haber. ¿Concentran el jueves entonces? ¿Se concentra en el instituto? Ahí en Lima y... Lima 319, Lima y Moreno, a las 18 horas concentramos y a las 18.30 partimos al Gomón, que es uno de los únicos espacios... Rivadavia y Callao. Rivadavia y Callao, va, Rivadavia 1600, a mitad de la plaza del Congreso, y es uno de los pocos espacios donde nosotros en este momento podemos todavía mostrar nuestras películas. Y otra de las cosas que planteamos para más adelante, queremos uno, dos, tres, muchos gomones más, parafraseando a cierto referente que tenemos. Y los queremos acá en la ciudad de Buenos Aires y lo queremos en cada una de las capitales importantes de provincia e incluso en los pequeños pueblos de provincia, porque no nos pueden decir, como nos dijo el anterior gobierno, nosotros estamos... la ley solo habla de la producción, nosotros en la distribución no vamos a meternos. Entonces, si nadie quiere meterle el cascabel al gato, nosotros vamos a pelear hasta poder ponerle ese cascabel al gato, porque ese es el otro cuello de botella que es la distribución, de la cual ahora en esto, con esta nueva medida, ni siquiera estamos hablando, pero es la perspectiva futuro. Y tenemos mucha paciencia y no nos importa que ganen las elecciones, no nos importa nada, porque estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y no es algo nuestro, es algo que es patrimonio de todo el pueblo argentino. Muchas gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.